Un caluroso saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales que quieren aprender del funcionamiento, mantenimiento y reparación de su motocicleta con la marca patrocinadora Casarela. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a solucionar todas las inquietudes técnicas respecto a los fallos de bielas y cigüeñal. Nuestra primera pregunta es por qué se rompe una biela y atraviesa el cilindro. Ya les voy a mostrar. Cuando una biela se rompe o atraviesa el cilindro tiene muchos factores, voy a citar tres a continuación. Primero, este torcimiento de biela se puede dar por contramarcha. ¿Qué es una contramarcha? Voy en tercera o cuarta velocidad, quiero pasar a quinta velocidad, si voy de cuarta, o quiero pasar a cuarta velocidad si voy en tercera, me equivoco o el selector de cambios tiene problemas. No subo el cambio, pero las revoluciones se suben abruptamente. Eso hace que la biela alcance una inercia mayor, el cigüeñal alcance una inercia mayor y en el momento en que engrana bruscamente el cambio, quien absorbe ese impacto mecánico es la biela. Esa es una causa. La otra causa es el torcimiento de ella se debe al choque térmico. Entonces, en este momento se ha perdido la linealidad entre el cilindro y el eje de la biela, haciendo que en el movimiento circular intente recostar hacia el cilindro, incrementando al frente la temperatura, generando fricción y en ese momento cuando hay un atascamiento, la inercia del cigüeñal empuja directamente la biela rompiendo el cilindro porque arranca el pistón de sus pasadores. Este es el caso más común. Y al arrancarlo de sus pasadores, la biela es sumamente fuerte, rompe el cilindro que puede ser de aluminio o puede ser de fundición, pero él está a una temperatura alta por la fricción. En nuestra segunda opción, acá tenemos una biela fracturada. Vamos a hacer un acercamiento. En este siguiente fallo, es porque no se ha respetado la tolerancia dimensional que existe en lo que explicamos anteriormente, el pasador, la canastilla y el pie de biela. Cuando ella se rompe así, intenta frenarse, daña nuevamente pasador de pistón porque este golpe se transmite a través de toda la biela, dañando los ojales del pistón y la biela se frena en una posición específica. La canastilla hace el efecto de cuña y él en su inercia rompe el cilindro con esta parte. Acá podemos ver que el impacto fue acá, la fractura fue acá y el sentido de giro de la biela era este. El otro factor de los tres que seleccioné para hoy es este. Aquí el torcimiento es debido al impacto. Se daña el pistón por cualquier motivo, ya sea que se dañen las válvulas, falle la lubricación, se arranca el pasador del pistón, quedando la biela libre y con la inercia del cigüeñal rompe al tocar contra el cilindro. Esas son las causas cuando se origina un fallo de lubricación, un exceso de revolución, una falta de tolerancia dimensional entre la biela y todas las partes que constituyen el conjunto móvil. Acá tenemos una biela, evidentemente no tuvo fallo en la cabeza de biela, pero sí tuvo fallo en el lado del pistón. Aquí podemos ver el pistón completamente, perdón, el pasador completamente fundido a la biela. Esto es un fallo de lubricación. Este es el pistón correspondiente o lo que queda de él a este conjunto móvil. En efecto, cuando se sucedió el fallo, porque se desprende el aluminio por impacto, al quedar libre la biela dentro del cilindro, el movimiento inercial que posee el cigüeñal, al no tener el pistón obliga a que ella se recueste a ambas caras del cilindro, dando el caso de que en su ángulo de mayor empuje, que es a los primeros 90 grados, después de punto muerto superior, impacta contra el cilindro y rompe el mismo. Entonces, de los muchos factores para que la biela rompa el cilindro están el mantenimiento, el tiempo de cambio de aceite y las adaptaciones. Ya voy a hablar de las adaptaciones. Vamos a contemplar el factor de las adaptaciones. Aquí vemos que la biela tocó seleccionarla para un cigüeñal donde ya expiró su tiempo de vida útil. Podemos ver soldadura en una de las contrapesas del cigüeñal y en su homólogo podemos ver también soldadura. Este tipo de soldadura, después de montado el pasador y el conjunto de biela, afectan térmicamente las contrapesas del cigüeñal, el pasador de la biela, canastilla y biela. Y aquí se da el proceso. La canastilla dura menos, se intenta frenar, puede romperse como la que mostré anteriormente, dañando pistón y saliendo a través del cilindro. En el peor de los casos, no sale a través del cilindro, sino de las carcasas centromotor, porque en su inercia queda abajo, rompe la carcasa, obligándonos a que el motor se vaya por pérdida total, de acuerdo al daño.